pero eso nos da una estructura lineal casi casi unidimensional sabemos que debemos recordar que las moléculas son tridimensionales y no solamente eso sino que están formadas ¿qué carácter de la física tienen además dos alfa-aminoácidos? ¿qué es eso? que en un carbono en particular en este caso en el carbono alfa del ácido es el carbono 2 están unidos cuatro radicales distintos vamos a decir el radical A el radical B el radical C y el radical E a ver si no, no, D ahí está, D bien pero además resulta que podríamos encontrar otra molécula que tuviera exactamente la misma composición del elemental los mismos grupos funcionales pero en diferentes posiciones el diapso es la misma la puedo girar y tiene la misma forma no en realidad es imaginen que esta es A B C y D ¿correcto? A la muñeca B el pulgar C el índice D el medio ¿puedo tener esta estructura en esta otra molécula que digo ya? tendría que dislocarme la mano o arrancarme los dedos va a salir un chasalme entonces mejor no lo hacemos pero ¿qué sucede? y lo hago yo así A la muñeca B el pulgar C el índice y D el medio sería como una imagen ¿está? bueno esto lo que lo que encontramos en el caso de los alfaminoácidos es una propiedad estructural química que es esa propiedad genérica de isomería ¿qué es la isomería? ¿qué son isómeros? ¿qué son dos isómeros? yo digo un isómero no se tiene que comparar con algo más de al menos dos moléculas ¿molecula con la misma composición química pero diferente misma fórmula una otra fórmula elemental o condensada ¿sí? pero con diferente arreglo de los por ejemplo los adeídos y las cetonas con isómeros con isómeros funcionales porque uno tiene el grupo adeído y otro tiene el grupo cetona la vamos a poner el N-butano puede tener varias arreglos sus cuatro carbonos en el espacio ¿seguro? ¿me lo creen? recuerden que ciencia no aquí no vale toma de N y el principio de autoridad ese sería el N-butano uno dos tres cuatro carbonos pero yo puedo tener también los cuatro carbonos de esta manera uno dos tres ¿dónde está? uno dos tres cuatro este sería un isómero del N-butano de hecho le podemos llamar en química isobutano o sea el isómero del N-butano la isomería puede tener diferentes formas puede ser estructural en cuanto a que uno es lineal y la otra es planificada puede ser funcional como los adeídos y las cetonas o puede ser especular o en antiomérica que es como se le llama que es la que presentan los alfa aminoácidos y hay otra cosa curiosa que nos lleva bueno está a venir profesor que no era de biopísica ahora resulta que es de biopísica no ¿por qué? porque todavía nadie me ha dado la explicación a mi punto desde mi punto de vista satisfactorio al menos para pero resulta que las moléculas orgánicas que tienen carboros virales cuando sobre ellas se hace incidir una de luz polarizada llega la de luz polarizada llega la molécula si interactúa con ella absorbe parte de esta luz la molécula orgánica de esa luz polarizada por eso aquí dice que el fotón venía vibrando así llega la molécula y pum y ahora ya no vibra así ahora vibra así o puede ser para el otro lado es decir se dice en física que el haz de luz polarizado se gira hacia la izquierda o hacia la derecha en su plano de polarización eso produce las moléculas virales las moléculas que presentan carbonos asimétricos porque la distribución de los radicales es distinta como en el caso de los aminoácidos y este es un fenómeno físico que se puede utilizar para conocer la estructura de las biomoléculas que presentan estos grupos como pueden ser las proteínas que están formadas por residuos de aminoácidos podemos identificar patrones estructurales en biomoléculas usando luz polarizada el cual es un fenómeno físico que se conoce por cierto desde finales del siglo XX no es nada se aprendió a usarlo a lo largo del siglo XX para estudiar la estructura química de las moléculas y entre esas muy temprano en el siglo XX de las biomoléculas incluso de las moléculas orgánicas de hecho el diagrama o el dibujo más antiguo que he visto yo de un polarímetro o polarígrafo el polarígrafo solamente detecta si una molécula desvía luz polarizada cuando pasa por ella un polarímetro mide cuánto se desvía la referencia más antigua que tengo yo de un aparato que hace eso es de un tipo de química orgánica de 1929 de un solo de química que estudió medicina en la Atlanta entonces como se dan cuenta es algo muy antiguo y en ese libro de química que usaban los clientes de medicina en la década de los 20 sino 30 en México hablaban de las propiedades espirales o de las propiedades ópticas de diferentes biomoléculas hoy en día podemos usar herramientas físicas como la luz polarizada en longitud de onda específica si no usamos toda la luz polarizada completa la luz blanca completa podemos poner un monocromador es decir seleccionar una longitud de onda eso que aparato lo hace los espectrofotómetros entonces hay espectrofotómetros que tienen filtros polarizantes que la luz de la fuente que emite pasa por el polarizador y envía hacia la muestra onas de luz polarizada y eso nos permite hacer estudios estructurales de moléculas en medios líquidos por ejemplo porque hay un problema respecto a la cristalografía de rayos X la cristalografía de rayos X que estudia la estructura química de qué cristales y de hecho hemos mencionado los trabajos de bueno el trabajo publicado en 1953 los 4 3 trabajos en 1953 el hecho decíamos por Rosalind Franklin por Maurice Wilkins y por Francis Crick y James Watson sobre la estructura tridimensional hoy le ponemos 3D ojo del cristal de sodio no de la sal de sodio de ácido de sóxido de 3D los 4D son muy importantes para las ciudadanas de las ciudadanas de la sal de la sal la sal la sal de la sal de la sal de la sal ¡Bravo! ¡Bravo! Pero se vinieron las críticas. Entonces, van a ver, espera, tiempo, tiempo, tiempo. Lo que ustedes están describiendo es cómo es el ADN, el cristal. Y que yo sepa, yo no tengo mentales, los números, los células. Gracias.